22 dantas fueron atropelladas en la carretera interamericana sur en el cerro de la muerte en los últimos seis años, tras una investigación que hizo Night Conservation, en coordinación con el área de conservación La Amistad Pacífico, que tiene a cargo el Parque Nacional Tapantí. De ahí que las autoridades hacen un llamado a los conductores para proteger estos animales. Este lunes en SNS subnoticias dimos a conocer los resultados, donde destacan dos puntos donde ocurre la mayor cantidad de incidentes, del kilómetro 70 al 82 y del kilómetro 84 al 93, y donde los conductores pasan a velocidades más altas de lo permitido. Luis Sánchez, gerente de áreas silvestres protegidas de la CLAP, dijo que son muchos los atropellos en esta zona, por lo que se contactó con Esteban Brenes y su equipo para hacer un trabajo especial. Nosotros es una gran preocupación porque han venido ocurriendo una serie de atropellos de antas en el Cerro de la Muerte, en diferentes sectores, ¿verdad? Ya Esteban explicaba los sitios donde ha habido mayor ocurrencia de atropellos. Y entonces, aparte de un problema de manejo de vida silvestre en un sitio que es parte de un sitio de patrimonio mundial, de un sitio Ramsar también, que tiene áreas protegidas a ambos lados de la carretera interamericana, también se convierte en un riesgo para el bienestar de las personas que viajan a través del Cerro de la Muerte, ¿verdad? De la carretera interamericana. Las preocupaciones son muchas, sobre todo porque por el peso de una danta, no solo el mamífero estaría en peligro, sino también la vida humana. Esto porque una danta puede llegar a pesar hasta 300 kilogramos y efectivamente, digamos, con un carro liviano o un carro indistintamente también que tenga, podría provocar un accidente mortal para las personas. Ya han ocurrido accidentes donde han ocurrido pérdidas totales de vehículos, ¿verdad? A raíz de un atropellamiento. Y entonces, si bien es cierto, a nosotros nos preocupa mucho el tema de la conservación de la especie, que es una especie con una población amenazada a nivel mundial, donde solamente se estima que hay una población de 4.500 individuos desde el centro de México hasta el norte del Ecuador, ¿verdad? Eso es la población de tapirus, va a ir de aquella especie que tenemos acá en Centroamérica. Sánchez indicó que se hacen esfuerzos con la Dirección de Ingeniería de Tránsito para contar con una mejor señalización. Se está haciendo esfuerzos con la Dirección de Ingeniería de Tránsito y la gente del MOB en general para mejorar la rotulación. Sin embargo, existe normativa que regula el tipo de rotulación que debe establecerse en esos lugares, ¿verdad? Sobre todo en Derecho a Vía, que la regulación las establece el MOB. Entonces, inclusive se están planteando nuevos diseños de rótulos preventivos, ¿verdad? Indicativos de que existen dantas y que hay pasos de dantas a través de la carretera interamericana. Y además, o sea, como le decía, el tema de la velocidad de los vehículos. Recordemos que en general en el Cerro de la Muerte hay una velocidad restringida a 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Es una velocidad que no es respetada por la mayoría de las personas que transitan en ese tramo de la carretera. Las dantas salen en cualquier momento a la calle, sobre todo en la noche, y es ahí donde se genera la mayor cantidad de incidentes. Y sobre todo que por su pelaje oscuro, en condiciones de oscuridad, en una carretera con tanta sinusidad como la de Cerro de la Muerte, pues el riesgo de accidente es muy alto, considerando que ellos salen generalmente del borde del bosque que está muy cerca de la carretera, digamos, del asfalto e intentan cruzar la calle, ¿verdad? Entonces, también hacer un llamado, digamos, a la población general para que aparte de evitar manejar a velocidades altas en horas de la noche y en horas oscuras, también en caso de accidente, pues por favor reportarlo al número para ver. En algunos casos podrá hacerse algún esfuerzo por tratar de atender al animal atropellado. En el ACLAP luchan para proteger las dantas, sobre todo porque en el país hay entre 800 y 900 especímenes de dantas, por ello hacen un llamado a los conductores.